hola amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo en el vídeo del día de hoy es un vídeo muy muy emocionante porque vamos a realizar la remodelación del balcón como pueden ver empezamos raspando y lijando muy bien todas las paredes bueno yo digo empezamos pero en realidad yo no hice nada de eso todo eso se encargó adrián david como ven ahí por eso él va a salir un poquito más en los vídeos pero bueno es que esas son cosas de hombres señores hay cosas que hay que dejárselas a los hombres entonces él este después que ahí está lijando al agua para no botar tanto polvo porque saben que ese polvillo también es un poquito tenaz entonces de limpiar y también para el organismo no es tan chévere entonces por eso moja la lija en el agua y ya después éste la aplica miren cómo se salían los pedazos de pared horrible porque resulta que el dueño anterior de este apartamento decidió pintar con una pintura de caucho encima de una de aceite y supuestamente eso eso no se puede hacer a menos que elija algo así porque eso no pega y entonces por eso todo eso estaba tan levantado y tan feo y bueno vean como adrián david saca todo pero bueno el paso uno que vamos a hacer para esta remodelación definitivamente es este raspar bien todo estaba raspando el techo si ven que las tomas las hago un poquito del piso es para que no vean obviamente el frente de donde vivo pero bueno ahí ahí logran apreciar lo que él está haciendo está raspando de para después preparar para empezar a empastar les enseño no no Y bueno, esta es la pasta profesional Que utilizamos La verdad Adrián David la compró en una ferretería Y nos fue súper bien A él le encantó Dice que era súper cremosita Fácil de aplicar Y secó súper bien Ahí ya empezó a aplicarla con la espátula Y bueno, va así Está intentando hacer lo más planito posible Para no tener que lijear tanto Ese es un buen truco No apliquen capas tan gruesas Porque después tienen que lijear demasiado Es mejor aplicar la pasta Y dejar que quede lo más lisa Que ustedes pueden Antes que seque Cuando la están aplicando Y así no tienen que lijar tanto Y la remodelación del balcón Incluye este mueble espectacular Que hizo de cero Adrián David Con paletas Para tapar el aire acondicionado Para que todo se vea más estilizado Este todo se vea mejor Bueno, para tapar el compresor Del aire acondicionado Pero bueno, de verdad Que yo lo amé No sabía de esas habilidades De carpintero Pero sí le quedó muy chévere Ahí está ajustando Porque no contaba con el tubo ese Tuvo que cortar Aquí siguió lijando las paredes Después que secó la pasta Y bueno, él es muy perfeccionista Ahí ven, dándole Los últimos detalles a todo Y ese hombre Si tenía que volver a aplicar pasta La aplicaba Y después volví a lijar Y así Y de verdad que no me puedo quejar Porque le quedó súper bien Las paredes Eso me gusta mucho de él Que es muy detallista Y todo le queda con muy buen acabado Ya con las paredes lijadas Y listas, lisitas Es el momento de limpiar Señores Y esto sí me tocó a mí Y qué trabajón, señores Ay, Dios mío Yo terminé como que si me dieron una paliza Es porque terminé de limpiar todo eso Ay, no, fue demasiado Había demasiado polvo en todas partes Y el balcón Qué chiquitico Ustedes están viendo el tamaño chiquitico Y no se pueden imaginar La cantidad de polvo de tierra En unos lugares que uno ni pensaba Miren el cabello Adrián David Bueno, así como le quedó el cabello Él así quedó todo adentro Ay, no Bueno, él aprovechó a empezar a pintar Este, dar la primera capa Antes de yo empezar a limpiar Aquí ya tengo listo todo Este, bueno, estoy preparada Hizo agua con hace Con detergente Lo que pasa es que aquí en Venezuela Al detergente le decimos hace No sé por qué Miren el polvillo Miren el polvillo Que hay en el aire En el compresor En el piso En las paletas En el mueble que hizo Adrián También se llenó de Así que bueno Vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, amigos, ya viene el resultado final. Estoy súper emocionada. Estamos terminando de organizar todo. Estoy colocando los últimos detalles, las maticas y esas cosas. Esta es la primera parte de remodelación porque después vamos a remodelar el otro lado del balcón, pero bueno, eso es en otro video, señores. Y este es el antes y este es el después. Díganme qué les pareció. De verdad que yo amé el resultado. Es un cambio totalmente necesario. De verdad que se ve ese espacio mucho más estilizado, más elegante, sin ese compresor del aire ahí en todo el medio. Nuestra idea es también ese tubo que se ve del aire taparlo con maticas, pero no las he ido a comprar. Así que bueno, cuando compré las maticas, tranquilo que vamos a tapar esa tubería del aire también. Eso vendrá en próximos videos, así que no olvides suscribirte, que eso me ayuda muchísimo a crecer y también darle like al video. Y si llegaste hasta aquí, de verdad lo aprecio y lo valoro demasiado. Espero y nos veamos en el siguiente video. Bye.